Y no con noticias muy agradables, porque ayer por la tarde murió el gran maestro de la música, Diego Verdaguer, a causa del COVID-19. Esto es lo que sabemos hasta ahora de su deceso. Por medio de un comunicado de prensa se confirmó que el cantante Diego Verdaguer falleció a los 70 años de edad la tarde de ayer en la ciudad de Los Ángeles, California. La causa de su muerte habría sido por complicaciones del COVID-19 que padecía. Su hija Ana Victoria informó que con absoluta tristeza su padre dejó su cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. La familia pidió comprensión en estos momentos difíciles. El cuerpo de Diego Verdaguer será cremado en Estados Unidos. Y personalidades del mundo del entretenimiento han lamentado el fallecimiento. El grupo Pimpinela recordó que estuvieron hace poco en un concierto de Los Ángeles. Verónica Castro compartió un extracto de su programa Mala Noche No, cuando lo tuvo de invitado junto a su hija Ana Victoria y su ahora viuda Amanda Miguel. Por su parte, la cantante Lucero envió condolencias a la familia, asegurando que sus canciones se quedan con nosotros. Julio Preciado, Paquita La del Barrio y la cantante Dulce también publicaron su pésame en las redes sociales por la muerte de Diego Verdaguer. Por cierto, Amanda Miguel y Diego tenían conciertos programados para el mes de febrero. En Paz Descanse, Diego Verdaguer. Un año no es un siglo y yo volveré. Kevin Casillas, Azteca Espectáculos. Es difíciles vivir sin tu amor. Dieciocho son los conciertos que dejó pendientes Diego Verdaguer con Amanda Miguel que circularían por Estados Unidos y que pronto llegarían a México. Y como ya se lo decíamos, muchos famosos se unieron a la lamentable pérdida de Diego Verdaguer entre los que destacaron Alejandro Fernández, Yuri, que un 100% se mostró muy afectada por la muerte de su amigo, pues dijo que nunca se enteró que Verdaguer estaba hospitalizado desde diciembre. Y Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, recordó a su fallecido padre con esta emotiva fotografía. La publicó en sus redes sociales. Ahí lo puede ver. Vean nada más. Hace poco se convirtió en madre y confesó que Diego Verdaguer estaba muy alegre y muy emocionado de convertirse en abuelo, que era una de las etapas que más disfrutaba. Vean nada más la sonrisa de Diego con su primer nieto. Y así recordamos a nuestro querido Diego Verdaguer cuando hace unos meses otorgó una entrevista a Azteca Espectáculos Jalisco. Diego, mi nieto de Guadalajara. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Kevin, gracias. Me da gusto estar ahí en Guadalajara con ustedes. Diego Verdaguer estrena su sencillo No Voy en Tren. Una canción emblemática del pop rock argentino del año 1986. Decidí grabarla. Me divierte. La escuché hace cuatro o cinco meses que iba a un set de filmación. Iba con mi hija en el automóvil y sentí una energía muy bonita. Y luego encargué que me hiciera el track mi amigo Lucas Apestegui, que es un productor argentino también que me ayuda en muchas cosas. Vive en Los Ángeles. Hizo el track, como le dije, emulando, copiando el arreglo original de Charlie García. En el video de esta canción aparece Amanda Miguel poniéndole fin a los rumores de separación. ¿Es difícil trabajar con tu pareja, amigo? A veces sí, a veces no. Todo requiere una labor, ¿verdad? Tener una familia, tener una pareja, lograr una armonía, una comprensión, un equilibrio. Todo obedece a una disciplina, a un trabajo en la vida. Kevin Casillas, Aztec Espectáculos. En paz descanse nuestro querido Diego Bertaguer.